Hey amigos les voy a enseñar como se hace un balance En Corners y Balance Estos son los Returns Y este va a ser un Outside Mount Vamos Primero ponemos Returns Que quede parejito Que quede parejito Que chille Y le ponemos el Dust Cover Tiene que quedar Un espacio de una pulgada Para que la tela No uso media pulgada de guía Que es lo del debileto de la tela Tiene que quedar y ahí quedó ¿pueden ver? ¿pueden ver? cuídense amigos síganme para más videos